El último poemario de Yolanda Sáez de Tejada, diario de un desembarco. De antemano agradecerle a ella, como siempre, que haya querido que yo esté una vez más en la presentación de todos los libros, de todos los proyectos que ella lleva a cabo a lo largo del año, que son muchos y siempre cuenta conmigo y yo eso se lo quiero agradecer especialmente. Hoy presentamos aquí el libro, habrá una presentación de la que ella ahora dará todo el lujo de detalle el próximo jueves a las nueve de la noche. Ella dirá ahora dónde, bueno, lo digo yo ya, en el Pastay, haciéndole en este caso también un guiño a los bares y a la hostelería. Y en fin, una presentación que estará plagada de arte y de sentimiento, que habrá algunos nombres conocidos y algunos rostros conocidos, que ahora ella os contará, como siempre, se rodea de gente maravillosa. Y este poemario, sin palabras de Yolanda, es diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora. Es una historia de amor, desde que el amor llega hasta, como ella misma dice, desembarca de nosotros. Así que un libro plagado de amor, de poesía y de sentimiento. También habrá otro detalle que ya viene siendo algo habitual en todos los proyectos que Yolanda emprende. Habrá algo de carácter social, una pequeña labor social, una contribución no tan pequeña, una contribución magnífica para los más necesitados, para ese mundo más justo que ella siempre pretende dibujar en todo lo que hace. Así que yo ya sin más, para daros los pormenores de este diario de un desembarco, os dejo con Yolanda. Este poemario, efectivamente, es un poemario diferente. Cuando te dedicas a escribir poesía o a escribir cualquier tipo de género, siempre buscas alternativas nuevas. Y ya es difícil, pero yo quise hacer un poemario que estuviera muy al alcance de todo el mundo. Si hay algo que me honra y algo que me fascina es que el 90% de la gente que compra mis libros es gente que no ha leído poesía o que no lee poesía habitualmente. No imagináis el regalo que es eso. Entonces, bueno, con este poemario quizás el homenaje se lo hago a eso, a toda la gente que me lee diariamente en los medios de comunicación o en las redes sociales, o que compra luego los libros. Y es un libro, es una historia de amor, digo que no podría ser de otro modo. Y es una historia de amor desde que te enamoras de esa persona que aún no lo sabe, todo lo que te corre por dentro, cómo el amor se carnaliza, que son los poemas que mi padre dice que son más verdes, son los poemas eróticos, los poemas sensuales. Y luego la parte en la que el amor te hace daño, en la parte en la que comienzan los reproches. Esto también es una lección que yo he aprendido con este poemario. Para hacerlo estudié mucho sobre las diferentes formas de amar que tenemos las personas y cómo nos relacionamos entre nosotros. Y para mí ha sido una lección de humildad el escribir estos poemas en el que a mí misma me he enseñado que cada uno es libre de amar como quiere y que no tenemos que juzgarnos. Y como el poemario cuando lo termine no se podía quedar en el desembarco y en la historia triste, esta es la última parte que es la operación Neptuno, a la que le he llamado porque todo es una simbología de mar. En esta operación Neptuno es cuando realmente ya el amor te ha desembarcado y te deja libre y te deja limpia o limpio para volver a enamorarte. Digamos que es la parte de esperanza que creo que siempre debe de haber en cualquier proyecto. Y los agradecimientos, por supuesto, porque siempre yo digo que es mi capítulo favorito en todos los libros. Este poemario se lo dedico a Ángel González. Los que me conocéis sabéis que es el poeta por el que yo leo poesía y escribo poesía y que he tenido el privilegio de estar muy en contacto con él y ahora con su viuda. Y bueno, con la que además me enorgullece porque estamos teniendo proyectos juntos. Creo que es mi poemario más maduro, desde la parte más tierna de mí, dedicado a él. Y tiene un poema de mar porque un crítico una vez y ya dije, bueno, pues es verdad, dijo que casi todos mis poemas tenían agua y tenían mar. Y la verdad que fijándome, pensé que sí. Y por eso esto es todo un poema de mar. Utiliza toda la simbología. Y lo que sí he hecho queriendo, para que todo el mundo lo pueda leer, es que voy guiando al lector. O sea, voy desde el principio, voy contando cómo es el personaje, cómo se va enamorando, pero siempre con una guía. Y esto, la verdad es que el resultado me ha encantado porque he visto que efectivamente la gente es como si estuviera leyendo una novela, pero en verso. Tiene ilustraciones, bueno, ilustraciones muy atrevidas, tiene dibujitos que he hecho y que me ha encantado hacerlo porque, bueno, pues porque son los dibujitos que yo hago, ¿no? Que son, bueno, pues, por ejemplo, aquí hay un brasero cuando habla de arder. Algunos he pedido ayuda de mi hija, ¿eh? Pero, bueno, son mis dibujos y son las guindas que en el poema hace un poco de... digo que lo hace más tierno. Y, bueno, os cuento un poco la presentación. Esta tarde, esta tarde no, el jueves por la tarde, a las nueve de la noche, en el Pactay. El Pactay lo lleva ahora la gente del pequeño Saltamonte. Para mí son personas que cultivan mucho la actividad cultural de esta ciudad y que, además, siempre que les propongo algo, me superan todas las expectativas. Esto es muy importante cuando organiza un evento. Y la verdad es que ellos se han volcado. Incluso ella ha dicho muy bien, a mí me parecía, porque nos hemos reunido varios artistas para presentar este libro, hay un cantador flamenco, hay esta Macarena Fernández, que todos la conocéis, la chica cantante de Linares, que va a cantar un poema mío, Curro, que va a cantar en flamenco también un poema. Entonces, todo el esfuerzo que estamos haciendo, porque cuando organiza un evento lo que quiere es divertir a la gente. Queremos también aprovecharlo y que la gente que vaya quede un donativo de dos euros para el comedor social San Agustín, que son personas que trabajan cada día, como todos sabéis, por hacer esta ciudad más humana y más justa. Entonces, bueno, pues a las nueve de la noche. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión, porque este año aquí el único libro que voy a... Bueno, presenté el de Vandelvira, desde la ternura, ¿no? Dice, descubrirte ha sido un conocimiento, o al revés. Tampoco fue una noche loca, aunque sus planetas bajo mis encajes fueran una locura. Ni sus pulgares fueron los más expertos, aunque me traspasaran de humedad hasta los huesos. No, no fue una de esas noches de cine erótico. Ese es el gran problema. Fue una noche de ternura abierta en canal y acumulada durante muchos días de llamada, de caricia, de colegiala de primera vez, y de acercarse con miedo y pudor para retirarse con delirio y ardor. Besos de apretar los labios hasta sangrar de hinchado, como cuando eres joven y piensas que hacer el amor es solo eso. Besarse, y lo peor. Lo peor y lo peor que me pudo pasar es que durmiera toda la noche y parte de la mañana abrazado a mí, o al revés, y sin despegarse ni un solo instante de mi reventado corazón. Y digo yo, ¿qué voy a hacer ahora con tanto amor? Gracias. 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 Gracias.